Amargo Porque me tuve que perder Y andar en manos no sos Y aunque muerde contarte Que se va a volver al perdón Perdóname No me hagas llorar No se como hablar Ay perdóname Perdóname Que tengo que hacer Si quieres me rindo a tu silencio Ay perdóname Ay perdóname 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 No me hagas llorar No se como hablar Ay perdóname Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Viva la paz para esta guerra Amigo perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Y no la paz para esta guerra Amor perdóname Sin récordes, sin reproches Sin culpables, sin inocentes Comencemos otra vez Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Estoy pidiendo una degua Mi corazón se rindió de luchar contra este amor Pido la paz para esta guerra Amor perdóname No, 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 no Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es mi tira Yo ahora solo pone al corazón Perdóname No puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mi, tú eres mi esencia Que en esa hora también existía Un poco más Oh, yeah Nothing like the timeless classics, right? Let's hear for Luis and Barbara Happy Anniversary